Yo soy Fabio Tuzo, Project Manager de ITMS Group. El día de hoy, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a todas las personas que tenemos conectadas desde diferentes lugares de Latinoamérica, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y Centroamérica. Es un gusto tenernos el día de hoy. Gracias por atender este webinar. Este webinar forma parte de varios webinars que venimos adelantando desde ITMS Group en el desarrollo de varios productos en temas de tecnología y servicios. Gracias por estar acá. Será un webinar donde mostraremos las bondades de Alexandria y lo verán en desarrollo. Pueden utilizar las opciones del chat para cualquier pregunta. Estaré muy atento en atenderles cualquier requerimiento, cualquier pregunta que surja en el transcurso de la presentación. La presentación será grabada. Llegará a sus correos al finalizar la presentación. Llegará un link donde pueden consultar la presentación. Bienvenidos. Entonces, Alexandria, pues es un ILS amigable que presenta múltiples funcionalidades en las labores bibliotecarias. Es un ILS con casa matriz en los Estados Unidos con más de 2.500 bibliotecas utilizándolo actualmente por una compañía llamada Companion, que está al servicio de las bibliotecas y ha trabajado arduamente con los clientes en todo el mundo, promoviendo la defensa y el desarrollo de las bibliotecas. Nuestra empresa, ITMS Group, somos en este momento representante internacional exclusivo para Companion en el mundo y hemos elegido Alexandria porque es un ILS con unas características demasiado robustas para bibliotecas pequeñas, para bibliotecas públicas, bibliotecas escolares y bibliotecas no de un tamaño grande como bibliotecas universitarias o académicas. Esta empresa, en alianza con ITMS Companion, tiene más de 35 años de experiencia en el sector del mercado y el mercado de las bibliotecas. Tiene miles de instalaciones y entiende muy bien la importancia y el rol que desempeña las bibliotecas en el quehacer diario y la pasión por empoderar al grupo académico, a los docentes, a los investigadores, a la comunidad educativa. En eso hoy en día que llamamos tener una biblioteca un centro de experiencia educativa, como la biblioteca se convierte ya en un centro no de almacenamiento, de resguardo de libros, de almacenamiento, sino pensamos hoy en día en lo que es ese CRAI o centro de recursos para el aprendizaje. Y en esa medida, pues, Alexandria lo hace de manera muy, muy, muy bien. Entonces, es un software sin límites, digamos, porque se compromete al retorno a la inversión, a que todos esos materiales y la inversión que tienen las bibliotecas, tanto públicas como escolares, y su inversión sea el acceso y la información sea de manera equitativa, que el acceso sea transparente para los usuarios, para los estudiantes, sin, digamos, delimitar esos accesos frente a un software bibliográfico, ¿no? Se compromete siempre en el descubrimiento, en mejorar la forma como se ingresa en las labores, digamos, de descubrimiento de los materiales, tanto físicos como electrónicos, y permite generar integraciones, digamos, en términos de los gestores de listas de adquisición, gestores de usuarios, y la gestión, digamos, de integración de diferentes módulos, tanto académicos como administrativos, ¿no? Dentro de una biblioteca. Y, pues, Alexandria permite, pues, poder siempre tener como objetivo garantizar la fidelidad y garantizar el acceso a todos los usuarios. Es un software que está basado en la nube. Es un software que significa que no requiere ningún tipo de instalación en ninguna máquina o dispositivo. Se puede acceder de manera responsive y se adapta a cualquier interfaz que tenga conexión a Internet. Estamos hablando de un teléfono, de un computador, de una tablet que tenga acceso a una URL, ¿no? Su interfaz, pues, vincula o involucra a estudiantes de todas las edades. Es decir, que el software está pensado tanto para niños de primera infancia como a los de medio grado y los grados altos, digamos, de acceso. Y dispone a través de cualquier conexión a Internet, ¿no? El acceso siempre es totalmente 100%. No hay descarga de aplicaciones para ninguna gestión del software bibliográfico. Cumple con altos estándares de accesibilidad. Ya van a ver un poco la parte visual de la herramienta. Es un software demasiado visualmente gráfico, muy amigable, pensado en esos componentes. Su diseño está pensado para cualquier dispositivo. Entonces, se adapta a una tableta, se adapta a un computador y recupera absolutamente todos los alumnos dentro de la misma herramienta y no tiene una licencia de usuarios, sino que es una licencia ilimitada para acceder a la herramienta. Estos son conceptos muy importantes, digamos, dentro del desarrollo del software, ¿no? El otro tema es el compromiso y el descubrimiento de los materiales y para eso se presenta un opac, un catálogo muy pensado hacia los niños y hacia los pequeños, como también hay una parte, algo que se llama King Opac, o catálogo para niños. Entonces, un explorador y un buscador que permite que las personas puedan recuperar y puedan los chicos acceder de manera muy friendly y amistosa hacia la plataforma. Aquí tenemos dos preguntas. Voy a hacer un alto. Entonces, nos pregunta Fresi Ultra, ¿poder tener la grabación? Claro que sí, al finalizar, les comento de nuevo, se está grabando y al finalizar queda la grabación en su correo electrónico, la misma plataforma, envía notificación de ello, así que bienvenidos. Y Jorge Alberto Ortiz dice, ¿otra persona puede ingresar? Claro que sí, solo envíale el link y puede estar acá para que pueda ingresar con todo gusto. Podríamos copiar el link acá en el chat para las personas que quieren unirse y que de pronto están en este momento dispuestas para unirse. Ahí les pegamos el link de acceso. Perfecto, solo lo copian y pueden compartirlo por redes sociales o por cualquier medio para poder ingresar. Es fácil poner el usuario y el correo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí este concepto del descubrimiento y las interfaces de búsqueda pensada para todas las edades, ¿no? Entonces está el catálogo, que es el catálogo general de búsqueda para todos, un catálogo especializado para niños, un buscador especializado para niños y un explorador. Estas vistas que ustedes van a ver en este momento realmente son sorprendentes porque permiten, que los usuarios puedan ingresar de este tipo de maneras. Fíjense, el tipo de despliegue, por ejemplo, el software presenta algo que llamamos hoy en día en las bibliotecas, es la búsqueda visual. Entonces permite hacer búsquedas por temáticas, por categorías, como también por presentaciones. Entonces, con simplemente dar clic en cualquiera de estos botones, los estudiantes, usuarios de la biblioteca pueden acceder a los contenidos. Esta es la búsqueda principal de la herramienta. Al final vamos a explorar estos mecanismos y opciones que nos presenta la herramienta. Y tenemos acá esta navegación, por ejemplo, del más reciente. Entonces es posible armar listas de stock de libros, como si fuera una biblioteca digital o virtual, donde se puede tener allí, por ejemplo, listas por cursos, listas de interés o temáticas que los docentes o los estudiantes quieran conformar. Estos listados se pueden conformar de manera privada, es decir, yo como profesor puedo tener mi lista privada para mí, como también la puedo compartir con mis estudiantes, el cual es un concepto muy agradable, porque los estudiantes por medio de ese link y por medio de esa lista podrían ingresar a este tipo de selección de materiales. Tenemos este otro que es una vista relacionada con la búsqueda de novedades. Entonces es posible seleccionar novedades y, por ejemplo, poner esta pantalla que va circulando, va pasando con listas dentro del colegio o se podría, por ejemplo, poner materiales para muestra. Si estamos trabajando ferias de ciencia, si estamos trabajando novedades dentro de la biblioteca, encaminadas a la promoción de nuevos recursos, son opciones muy amigables para ello. Tenemos aquí también este otro tipo de búsqueda, el cual está la búsqueda por materias visual. Entonces es posible hacer estas categorías, por ejemplo, la selección de materiales de terror, de naturaleza, de ciencia, y que esas categorías se sigan ampliando a la medida que los chicos ingresan hacia estas temáticas. Tenemos aquí también el acceso a la cuenta del usuario, al acceso hacia los estudiantes, donde puede ver su estado de cuenta, es posible conocer sus listas, los materiales que se han devuelto. Y como ustedes ven, la herramienta es demasiado visual para poder, digamos, organizar, digamos, acceder a este tipo de recursos. Pero Verónica nos pregunta, ¿cómo se clasifica y arma la colección de libros? Muy bien, Verónica, en la parte interna, al finalizar que entremos al software, vamos a ver esas categorías y allí es posible modificar cada opción que estamos viendo de manera visual. Es muy interesante porque se pueden hacer ese tipo de listados, se pueden hacer ese tipo de búsquedas. Ya lo van a ver. Muy bien. Tenemos esta otra búsqueda, fíjense, para niños un poco más pequeños, una búsqueda muy bonita donde presenta la información general y el chico solamente pondría las temáticas y presenta otro tipo de resultados mucho más llamativos para los pequeños. Esta es otra opción. Por ejemplo, esto es una ORL que se podría poner en el sistema académico del colegio o en el sistema académico de la institución donde el chico accedería a este de acuerdo al nivel o rango que tenga en el colegio. O también poder embeber esto en micrositios dentro de la página de la institución. Poner la parte tanto visual como de las temáticas de trabajo, como también este tipo de búsquedas para que podamos distinguir así las bondades de lo que implica el software bibliográfico. ¿Es posible ingresar con Videoteca WEM? Sí, Juan Carlos, Juan Manuel, ya vas a ver. Es posible, pregunta Juan Manuel Torres, ¿es posible ingresar videos, videotecas? Claro que sí, vamos a ver un despliegue. Hacer selección, se pueden catalogar materiales, ¿cierto? Digitales, tanto de libros electrónicos como de videos. Y también se puede hacer una cartelera, que lo van a ver en la siguiente slide, donde se pueden vincular videos y también lo van a ver ahora en la plataforma. Entonces, esta es la siguiente búsqueda, fíjense en la búsqueda más general, donde recupera todos los títulos con sus portadas, ¿cierto? Con los números topográficos, con la descripción general de las materias. Entonces, estos tipos de opciones es lo que tiene el catálogo. Y fíjate lo que nos pregunta Juan Manuel, es posible incorporar, por ejemplo, videos dentro de las mismas herramientas. Y él tiene un tablero, que es el que vemos acá, es un tablero de anuncios, el cual permite hacer modificaciones como promocionar eventos o poner materiales de biblioteca. Pensar, por ejemplo, en la selección de videos de una temática y allí poner, por ejemplo, el video del libro, el video de un tráiler, el video de una película, complementar ferias, ¿no? Involucrar de esta manera a los estudiantes y los padres, hacer selección de materiales físicos dentro de la unidad de información, dentro de la biblioteca, al igual que poder redes sociales, recomendación de libros, videos, etcétera. Entonces, piensen que es un concepto muy interesante, al igual que esto, al ser una URL, podría ponerse en el link de la página del colegio o de la biblioteca pública o de la institución para promocionar clubes de lectura, ¿cierto? Conectar esas dinámicas que se hacen en la comunidad y vincular la actividad con las docentes, etcétera. También, ¿cómo construir esto con el grupo de docentes y tener una planeación en el año de esas temáticas a trabajar? Algo interesante es que estos anuncios tienen fecha de caducidad, entonces uno puede decirle, por ejemplo, públícame el viso de ciencias desde hoy a dos meses y luego desaparece y vínculas otro, por ejemplo, de literatura o poesía, de acuerdo a esas temáticas que trabaje o a esos ejemplos temáticos que trabaje la biblioteca escolar o pública, ¿no? Muy bien. Hay un módulo de actividad que permite, por ejemplo, tener una pantalla como la que ustedes ven allí en la biblioteca y esa pantalla permite que los usuarios lleguen a la biblioteca y sean autónomos en la gestión de sus colecciones y en los préstamos de los materiales, ¿no? Entonces esto simplemente llegaría al estudiante, tomaría el botón de prestar, pasaría su carnet por el lector, luego el del código de barras del libro y el sistema arrojaría la tirilla de préstamo, igualmente la devolución o la entrega del material, es posible hacerlo por ese tipo de datos, igual que todos estos toques o escaneas que menciona Alexandria, es posible configurarlos, llevar estadísticas y poder hacer auditorías de ese tipo de datos que se prestó por el autopréstamo, que se ha buscado en el catálogo, tiene unos reportes muy interesantes de las búsquedas que se realizan desde los diferentes dispositivos y así pues aumentar los presupuestos y las actividades de las bibliotecas, ¿no? Esta es una imagen ahí muy bonita, cómo se explica el sistema en una tableta o en un iPad de esa manera, ¿no? Otro componente muy interesante y diferenciador de Alexandria es poder tener la ubicación física de los materiales, como ven en la imagen, es posible poner el mapa de la ubicación física del registro para que los usuarios puedan acceder a manera personalizada y entonces vincular el espacio, por ejemplo, pensar en un proyecto donde los estudiantes de último grado que hacen planos o que trabajan en temas de áreas, en diseño o los mismos docentes poder hacer ese tipo de planos es simplemente reemplazar una imagen en donde se vincula la imagen con el registro bibliográfico o la ubicación de los materiales o si está la catalogación de una obra en DVD presentaríamos la ubicación de la biblioteca o de los recursos que tengamos en la unidad de información, ¿no? Esos mapas son totalmente personalizados, etc. Se pueden identificar fácilmente y piensen esto, después de todo, eres un bibliotecario, no un guía turístico. Eso ayudaría a generar esa autonomía en nuestros usuarios, autonomía en la formación de las búsquedas de los materiales y en la identificación de los recursos de la biblioteca, ¿no? También, bueno, como ven, su interfaz es muy divertida e interactiva simplemente con buscar un término el sistema recupera en todos los metadatos tanto de títulos como autores, etc. Y presenta una búsqueda muy simple como lo pueden observar en la imagen. Alexandria puede clasificar colecciones por género, también se puede hacer, como vieron, por edades, por niveles de lectura, por listas de forma clara y sencilla, rápida y sencilla. Todo el soporte, 24 a 7 horas de la semana, tiene un centro de soporte, nosotros desde ITM, este grupo, todo el soporte para América Latina, todo el centro de mensajes por medio de correos electrónicos, hay lanzamientos y actualizaciones mensuales y mejoras de la plataforma, y hay seminarios web, también como un canal de YouTube donde hay múltiples videos y dentro de la misma plataforma, también hay múltiple información. Y aquí, también lo que queremos invitarlos es que se está conformando el paquete bundle, donde tenemos todo un paquete digital, y Alexandria forma parte de este paquete digital, que hablaremos en la próxima sesión. Este paquete digital tiene todo el tema del ILS Alexandria, un tema de Gumdrop, que es un tema de temas de libros electrónicos, el componente de Bestmark, que es un componente de normalizador de metadatos, para la normalización de los datos bibliográficos de la entidad, y Goldring for Learning, que es todo el tema de gestión, es un módulo de gestión académica y gestión de usuarios dentro de un sistema académico. Este será nuestro siguiente webinar, así que los invitamos desde ya a que se interesen para conocer este paquete, que está muy llamativo, demasiado bueno, para lo que requiere una biblioteca hoy en día, tener todas estas posibilidades de integración, y todo un paquete completo con libros electrónicos en inglés, en múltiples idiomas, al igual que el ILS Alexandria. Será nuestro siguiente webinar, que los invitamos desde ya a eso. Vamos a ver en este momento el demo de Alexandria en vivo, para que, si surgen algunas preguntas, vamos a recorrerlo rápidamente, y que vean todas las bondades relacionadas con el ILS Alexandria. Tenemos aquí, pues, la información de nuestro equipo de ventas, desde Colombia, nuestra Angie, Natasha en Chile, Fabio Tuzo en Colombia, y Mónica desde Chile, con todo el apoyo local, como tal, desde la compañía. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Vamos a explorar la herramienta. Estoy pendiente si tienen alguna pregunta. en el chat. Ok. Muy bien. No hay preguntas. Voy a compartirles el link en el chat. Claro que sí. Pregunta Ana. ¿Puedes enviar el enlace a las páginas para explorar? Claro que sí. Este es el link del demo, y la contraseña para poder ingresar es demo, demo, demo. ¿Listo? El usuario y la contraseña es demo, demo. Lo voy a explorar en este momento para que vean todas las opciones, Ana y todos los participantes. Una vez esto, pueden ingresar y poder conocer todas las opciones. Listo. Muy bien, Ángela María. Todo muy bien. Juan Manuel Torres. Tengo una implementación local de Alexandria, versión 2009. ¿Es posible exportar la base de datos de libros? Claro que sí, Juan Manuel. Estamos tendiendo a que todos nuestros usuarios en este momento y renovaciones sean en la nube, porque es mucho más económico, mucho más centralizado, mucho más fácil para todos. Y los servidores están ubicados en los Estados Unidos, donde hay acceso 100%. 100%, ¿no? En el acceso local sabemos las complicaciones del equipo de tecnología, de la red eléctrica, del servidor. Entonces, ahí es importante, pues, validar este acceso vía la nube, lo que permite ese acceso en tiempo real. Y, Juan Manuel, la migración es súper sencilla. Solamente necesitamos ingresar al servidor local, tomar la data. Se envía a los Estados Unidos, al equipo de Alexandria. Y en el transcurso de 2, 3 semanas, ya está todo en la nube, con tus datos, con tus materiales, libros, usuarios, toda la data queda incorporada. Es un proceso muy simple. No hay que hacer grandes exportaciones, solo copiar la carpeta del servidor. Enviábamos en un FTP a la compañía y ellos se encargan de hacer este tema. Perfecto, Juan Manuel. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí está la suscripción, Angie. Muy bien. Envía la suscripción del webinar para el bundle el 8 de julio, para que se puedan escribir y conocer todo el paquete relacionado con los libros electrónicos, BestMath y las integraciones. Muy bien. Pregunta María José. Muy bien. ¿El respaldo de los registros solo queda en la nube? ¿Puedes hacer respaldo en tu PC? Sí, María José. Hay una opción de exportar los datos y sincronizar eso en tu computador o también sincronizarlo en Google Drive o si lo quieres en un servidor de tu colegio. Ese respaldo se puede hacer. Aunque Alexandria, en los servidores en la nube, mantiene 100% el respaldo. 100% de la base de datos completamente. Pero tú puedes hacerlo también. Perfecto. Muy bien. Damos continuidad. Entonces, tienen el link del acceso al demo. Fíjense, vamos a explorarlo rápidamente en estos 15 minutos finales. Tenemos en primer lugar el explorer, el catálogo. Como ustedes ven, toda esta información es posible, se podrá totalmente en español, donde podemos tener los links a los objetos digitales, vincular bases de datos o información general o esas búsquedas por recursos, por colegio, mediana edad, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, una búsqueda general, fíjense. Y el sistema recupera muy rápidamente todos los materiales con sus carátulas, con toda la información. Con simplemente DarkClip, el software es muy amigable. Ese es el gran concepto. Fíjense, con solo DarkClip podemos hacer la separación de los materiales, puedo ingresar como usuario y hacer la reserva de los materiales. Entonces, me aparta del material. Todo esto es configurable dentro del uso y el acceso de la plataforma. Fíjense en los apartados. Claro, esto cuando ya estemos en presencialidad. Aquí tenemos, por ejemplo, las listas donde se puede agregar diferentes títulos a diferentes listas e igualmente administrarlas. Entonces, aquí tenemos la lista poesía. Por ejemplo, estamos haciendo esta selección y agregamos acá las listas de poesía. Fíjense. Acá en mis listas podemos tener el acceso a esas listas temporales que se generen y él puede hacer varias cosas acá. Fíjense, en esta selección. Entonces, como docente podemos hacer esta selección de libros, exportarlo, compartirlo. Fíjense, por redes sociales, copiar esto en un correo. Podemos acá imprimir. Fíjense en hacer esto, imprimir, enviarlo por correo. Podemos imprimirlo de varias maneras, como son una lista bibliográfica, un formato de cita, todo listo para que esto funcione. Por ejemplo, para que los docentes puedan integrar esto a sus planes de trabajo, planes o programas. Detalles breves. Fíjense en las colecciones con los topográficos. Hasta los registros Mark. Es un despliegue muy interesante de esta última versión 7 que permite hacer este tipo de filtros y demás. Aquí podemos, fíjense, agregar nuevas listas, borrar, guardar, duplicar o editar listados. Cambiarle, por ejemplo, los nombres como lectura de poemas o como quiera llamar. El usuario hacerlo público, privado. Y de esa manera gestionar todos los materiales, ese tipo de lecturas. Filtrar, etcétera. También en la parte de exploración de las búsquedas general, vamos a verlo. En la lupa, tenemos búsquedas inteligentes como todas estas categorías por términos, por medios, por ejemplo, libros electrónicos. Y lo que mencionábamos, inicialmente, el mapa. Fíjense en el mapa de la ubicación de los materiales. En esta parte, en esta lupa, está la posibilidad de vincular la ubicación física de los materiales. Dónde se ubica físicamente el material o el recurso en el espacio. Eso ayudaría mucho a la identificación de los materiales, etcétera. También como los detalles, los detalles técnicos de los contenidos. Como también la relación de las obras que tienen estos títulos, ¿cierto? Los títulos similares y toda la información relacionada con también las copias, con el número topográfico y el mapa. Es una búsqueda muy interesante. Muy interesante con todas estas opciones. Aquí hay dos preguntas. Estamos usando recién el software y la importación no ha sido tan fácil. Marcela, podemos agendar una llamada. Si gustas, nos dejas tu correo y hacemos una llamada para explicarte cómo es la importación de usuarios y la carga de materiales. Perfecto. ¿Qué base de datos usa MySQL, Gabriela? Es una base de datos totalmente integral, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí, fíjense, este tipo de búsqueda. Entonces, uno podría poner este tipo de recuperación de la información de catálogo en el link para ya los niños más pequeños. Entonces, él presenta los mismos resultados, pero si ustedes se dan cuenta, mucho más visual, ¿no? Como más para los chiquitos, para que este catálogo sea en un micrositio del colegio de manera muy interesante. Un gran concepto de esta búsqueda. Vamos a ver otro, a explorar otro. Este es el Explorer, como lo veíamos. Este es el Explorer, como lo veíamos. Este es el Explorer, como lo veíamos. Hola. Perfecto. Disculpas. Bueno, muy bien. Mencionaba el tema del búsqueda Explorer. Fíjense, por temáticas, en donde se puede disponer las diferentes temáticas. Por ejemplo, si estamos trabajando ciencia, poder categorizar todos estos botones con las búsquedas de materiales o stock de títulos que tengamos por esas categorías. Acá tenemos, por ejemplo, la integración, ¿cierto?, de títulos de los materiales que tienen esas categorías. Si entramos, por ejemplo, a electricidad, tenemos la integración de los objetos de estos tipos de materiales, ¿no? Muy bien. Este es el diseño Explorer que también se podría tener como búsqueda visual. Tenemos este otro tipo de búsqueda, también como lo veíamos por el stock, ¿cierto?, donde están, fíjense, los materiales, donde se puede vincular la navegación, acá por géneros, por programas de estudio, donde podríamos tener las lecturas guiadas y absolutamente toda la información general por ese tipo de categorías, ¿no? Si entramos acá, por ejemplo, buscamos aquí este tipo de lecturas, él haría esa selección de materiales o textos que forman parte de ese título, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos otro tipo de resultados, como son lo que hablábamos y lo que está preguntando Juan Manuel, el ejemplo de la biblioteca. Vamos a organizar acá, fíjate. Este es el tipo de despliegue que permite, por ejemplo, tener esto dentro de la página de la institución y tener diferentes temáticas como lo son, digamos, los clubes de astronomía. Fíjate, la integración de aquí sonará el video relacionado, ¿sí? Esto se puede, por ejemplo, poner categorías de videos, integrar YouTube, integrar diferentes gestores de videos, donde, si ustedes se fijan, este es el club de ciencia y astronomía y se pueden elaborar diferentes temáticas, diferentes links a libros, también como links a Twitter o links a materiales, ¿no? Digamos, si le damos clic en estos tipos de materiales, nos llevaría a la relación de diferentes temáticas. Es un concepto muy, muy interesante de poder tener allí este tipo de recursos, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense, este tipo de despliegues y podría formar parte de la página de la institución. Este es el boletín. El siguiente, y ya respondemos las preguntas del chat, es este despliegue que tenemos acá relacionado con las novedades. Si ustedes se fijan, él gira autónomamente presentando las novedades, los nuevos títulos, o si queremos, por ejemplo, aquí tener múltiples materiales, digamos, de acceso a contenidos o lo que está trabajando un club de lectura o lo que estamos trabajando en diferentes materiales, poder tener acceso desde acá, ¿no? Muy bien, ese es otro tipo de despliegue. Puedo responder, Juan, ya viste el video de las bibliotecas. El ejemplo sería también la catalogación de estas obras. Lo vamos a ver internamente, pero es posible crear esas categorías de biblioteca en donde tú tengas una categoría que se llame videos o biblioteca, como lo quieras llamar, y él haría el link a esos recursos dentro de la catalogación. ¿Listo? Juan Torres. Angie, ok, perfecto. ¿Es posible ver los videos que sean de uso en español? Claro que sí, Marcela. Les mostraremos ahorita al finalizar o de una vez. Toda la información de Alexandria está en el paquete de soporte. También ya les enviamos el link. En un momento, toda la información que ustedes están viendo absolutamente está documentado en esta plataforma de soporte en donde explica todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, si vemos acá el Explorer, lo que acabamos de explicar, el sistema permite conocer, miren, todas las opciones. Esto se puede traducir al español y está totalmente 100% en todos los idiomas. Miren aquí, la administración de Bolden, si presenta todos los contenidos. También, por ejemplo, por los temas que nos estaban preguntando sobre la importación o la exportación de los usuarios, que nos preguntaban hace un momento también, es posible acá en este espacio tener todas estas categorías, la importación de los materiales, la importación de las imágenes, y él explica todos los componentes de manera muy detallada. Igualmente, tenemos los videos, fíjense aquí, los videos de directorio de videos del uso, del uso de la plataforma. Son videos que están también en YouTube y se pueden poner subtítulos de los materiales. Compartimos esta información en el chat, también para que la puedan tener en la mano y la puedan consultar. Muy bien, sigo leyendo, me doy un poquito, Marcela, muy bien, Andrade, los videos, perfecto. ¿Cómo se integra el menú Explorer? Ya lo veremos en la parte interna. Perfecto, listo. Muchas gracias al equipo por el apoyo y el soporte. Bien, vamos a volver entonces acá a la parte principal de Alexandria. Vamos, vamos bien de tiempo. Ok. Pareciera que de nuevo mi conexión. Bien. Acá, bueno, ya exploramos esta primera parte. Tenemos acá el estatus del usuario, lo que mencionábamos, donde el usuario puede ingresar. Fíjense muy rápidamente con su estado de cuenta, conocer los títulos que ha tenido prestados, miren la renovación de los materiales, el estado de la cuenta, las evaluaciones de los materiales o libros. Por ejemplo, esto es muy bueno porque aquí los estudiantes podrían evaluar los materiales y los comentarios, tener las listas, ¿cierto? La edición de las listas, verlas, compartirlas, enviarlas por correo, los títulos que ha tomado prestado, los títulos actualmente prestados o vencidos, los materiales devueltos, los materiales apartados, las reservas, los cargos y el historial financiero. Todo esto está en mi cuenta de manera muy fácil. Y fíjense que cuando hablamos de entrega equitativa, es que es el mismo despliegue para un docente, para un estudiante, con todas esas categorías. El siguiente es el autoservicio. Esto se puede poner, como vieron, ya cuando podamos regresar en tiempos físicos en las bibliotecas después de esta pandemia. Es posible poner este tema en una pantalla visualmente donde el estudiante viene, pues se abre el operador administrativo y viene y hace todo el proceso desde la pantalla, donde yo puedo llegar como usuario, simplemente sin pasar por el bibliotecario o el bibliotecólogo, acceder a la pantalla demo y poder tomar el libro prestado, digitar mi cuenta, por ejemplo esta, me pide la contraseña. Ok, bueno, este usuario no funciona. Viene la estudiante, por ejemplo, pasa por el lector, su código de barras, digita su contraseña, ¿cierto? Y aparece su cuenta y la persona, el estudiante puede agregar el material que quiere prestar automáticamente. Vamos a ver si me deja prestar este material. Ahí no, creo que ya tiene muchos libros realizados, muchos tipos de préstamo. Pero bueno, es la manera como el usuario viene y hace el autopréstamo, el autopréstamo o la devolución de los materiales. Viene a la pantalla y ya una vez abierto por el operador, el bibliotecario, él viene y puede hacer la devolución de los títulos de los libros, ¿no? Por acá. Hacer la devolución, ¿cierto? Y hacer las devoluciones de esa manera. Bueno, tenemos un ejemplo en este momento. Bien, esta parte es la parte de usuarios y la parte de bibliotecario. Aquí vamos a ver ya la parte administrativa. Sí, queda grabado Andrea. Queda la información grabada. Muy bien. Esta es la parte administrativa. Fíjense. Interna ya de Alexandria. Vamos a explorarla rápidamente. Bueno, es como ven, un software demasiado visual, muy intuitivo. Todos estos sonidos se pueden conocer. Por ejemplo, fíjense en todos los títulos que estaba intentando prestar, pero por ejemplo, si volvemos el 31856, simplemente con devoluciones vienes y digitas el material y haces todos los préstamos de los materiales, ¿no? El préstamo, la devolución, si ustedes se fijan, la cuenta del usuario, es posible venir, editar todos los campos, tener toda la circulación, conocer los apartados, ¿no? Las reservas de los materiales, los cargos si tiene y ver todos los detalles, digamos, de la cuenta con un solo clic. Fíjense en dos datos del usuario en donde, pues bueno, todo esto se puede enviar por correo, tener acceso y es lo mismo que vimos en la parte externa de los usuarios, ¿no? Todo el tema de modificación, historial de reservas, historial de préstamos, él arroja este tipo de PDFs para conocer con un solo clic la diferencia de los materiales. Mira acá. Muy bien. Fíjate acá. Los títulos y los resúmenes, ¿no? Títulos devueltos, títulos prestados, todo el historial de préstamos. Verónica nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre apartados y reserva? Muy buena pregunta, Verónica, y que también causa confusión, ¿no? Apartado es cuando uno puede hacer que el material está disponible y yo pueda ir a retirarlo físicamente. O sea, que el bibliotecario llegue y aparte los materiales, ¿cierto? Que tiene reservados el usuario y él pueda apartar el material para irlos a buscar y, ¿cierto? Ponerlo en el en el en el en el stock de los materiales, ¿no? Entonces, es el servicio que yo al finalizar el día busco mis apartados en el sistema o sea, las personas que apartan los materiales y yo los ubico en un carro, los tengo listos para que el usuario pueda llegar al siguiente día y poderlos llevar. Bueno, en otras bibliotecas lo que permite es que, bueno, pues no es tan funcional, pues si el libro está disponible que venga la persona y vaya al estante y no es una opción, digamos, tan funcional. La reserva funciona interesante cuando algún estudiante tiene el material prestado y, digamos, lo tiene prestado y lo ha renovado tres veces, yo puedo hacer la reserva del material para que el usuario no pueda seguir renovando el material y se me reserve apenas el material lo devuelva, yo pueda hacer la reserva del material. Es como el concepto, ¿no? Ese sería el concepto, Verónica. En algunas bibliotecas funciona bien, en otras no. Digamos que, por ejemplo, cuando uno es un bibliotecario único, pues tener reservas y apartados se puede complicar, ¿cierto? Es mucho más fácil que la persona vaya al estante, que se dirija a la biblioteca, que haga el autopréstamo, digamos que son opciones. Funciona sobre todo, fíjate, en bibliotecas grandes donde hay materiales como, no sé, una constitución de un país o un código de un comercio o ítems que circulan demasiado en las bibliotecas, tanto físico como electrónicos y, por ejemplo, en una facultad hay tres títulos para una facultad, entonces las reservas y los apartados sí funcionan mucho más allí, ¿no? Pero bueno, aquí también digamos que hay que formar y pues, bueno, puede convertirse de pronto en algo muy interesante, también cuando los usuarios aprendan, pasa lo mismo que como el buzón de devolución, ¿no? La devolución de los materiales, todo es formación, yo creo que todo este tema es de formación. Muy bien, Lexili, Marcela es un componente de Alexandria, de textos electrónicos, Marcela Andrade pregunta sobre eso, es un componente del bundle, lo veremos en la siguiente sesión. la diferencia entre el color verde y el color negro, no entiendo la pregunta, ah, ok, en esta parte, ok, es que esto está disponible en estantería y este es que está prestado, ¿no? Como la diferencia entre este tipo de materiales, aquí está disponible en estantería y este está prestado, muy bien, gracias Ana, Verónica, gracias, ¿se puede un usuario dejar perdidos libros que están prestados? Eso sería reserva, ¿se puede, no se puede un usuario dejar perdidos los libros que están prestados? Eso sería reserva, exacto Verónica, totalmente, ese es el concepto de reserva, si el libro está prestado, yo hago la reserva, tanto apenas el anterior usuario haga la devolución, el material llegará reservado para el siguiente estudiante y también hay unos tiempos, eso se puede totalmente configurar. Bueno, aquí fíjense, vamos a buscar otro usuario, vamos a buscar este usuario, por ejemplo, y en esta parte simplemente con digitar los materiales haces la préstamo, ¿cierto? de los títulos que tengamos en la base de datos, miren, 2004 y por ejemplo acá vamos a hacer el préstamo o la devolución de los materiales, ¿no? Haces acá y vienes acá puedes verificar los títulos prestados como también lanzar nuevos materiales prestados, ¿no? Aquí no reconoce, a ver, no, no tenemos materiales prestados, en este momento, bueno, esto es una base de datos de muestra, 21.145, vamos a volver este 20.145, fíjense en la devolución, muy fácil, él hace toda la relación de los títulos y las obras, perfecto, de los materiales. Bien, en temas de ítems, fíjense, vamos a pasar al módulo de ítems, es posible buscar los títulos, agregar copias, cambiar todos los datos de títulos, autores, el software es un software muy visual, si ustedes se fijan, donde se pueden cambiar las materias, los términos, las notas, en esta parte es donde se podría, por ejemplo, la pregunta del video, en el formato MARC, como vemos acá, en el despliegue, es posible agregar la etiqueta de video, la pregunta que desarrollamos hacia atrás, entonces, es posible, fíjense acá, agregar nuevas etiquetas, la etiqueta, por ejemplo, 856, de la acceso electrónico, y poner, por ejemplo, el nombre del video, video de, de película, digamos si es una obra, y poner la URL, el registro, entonces, si por ejemplo, vamos a YouTube, y buscamos, por ejemplo, un trailer, ¿no?, de cualquier video, por ejemplo, Harry Potter, bueno, busquemos así, cualquier título, simplemente buscas la relación de los videos, o de la entrevista, de las obras, y es posible vincular ese link al registro, ¿no?, entonces, fíjense que aquí, venimos, por ejemplo, tenemos este, este tipo de video, copiamos el enlace, volvemos al sistema, y aquí se pone, pues, el enlace, de la obra, si ustedes se fijan, y buscan este registro, fuera de la colección, es posible, si me hace, ya te, ya vamos a ver, fíjense, guardar los materiales, vamos a silenciar esto, digamos, este trailer, y aquí, hacer, guardar el material, fíjense nuevamente, volvemos a los títulos, esta es la parte, en donde pregunta Marcela, fíjate, acá, poder agregar los nuevos, estos programas de estudio, a los que pertenece el material, esto también, lo que permite, es editar, estos tipos de programas, se hace en la configuración Marcela, sobre, los tipos de material, entonces, aquí se puede, fíjense en la publicación, está la obra, también es posible, con solamente arrastrar, fíjense, vamos aquí, esta portada, miren, con tomar una foto, de cualquier lugar, de internet, puedo reemplazar las imágenes, ¿no? Muy interesante, porque, en internet, pues, como ustedes saben, si yo busco este, ISBN en internet, pues, hombre, solamente con buscar, guardar la imagen, fíjense, aquí la guardo, la guardo, tengo que guardarla, pues, en una carpeta, en mi computador, y, al momento de guardarla, solamente, la reemplazo, pues, guardándola, portada 1, se reemplaza, y venimos aquí, y, al momento de, hacerla, el reemplazo, pues, vuelvo al software, y reemplazo las imágenes, muy fácil de usar, ¿no? Volver a reemplazar, son opciones, y bondades, muy interesantes, también, cómo buscar los materiales nuevos, hacer toda la búsqueda, de nuevos materiales, desde esta parte, de los ítems, ¿no? en usuarios, bueno, agregar, crear usuarios, ver, por ejemplo, los datos de contacto, y modificar las estadísticas, ver los programas, que pregunta Marcela, entonces, poner acá los niveles de lectura, los rangos, fíjate, los niveles que vamos a ver ahorita, en la configuración, de cómo hacer, este tipo de, cambios, de programas, por ejemplo, si esto es de quinto grado, es posible, poner este tipo de, ¿cierto? O quinto A, o bueno, los, totalmente, todos esos campos, son configurables, encargados, para poder ser implementados, en el software bibliográfico, también, como las políticas, ¿no? Estas políticas, poner si es un estudiante, de primer año, de año intermedio, de elementario, ¿no? O si es un usuario estándar, o un usuario estándar, dentro de los materiales. Muy bien, gracias. ¿Se puede hacer búsquedas, por materia de ítems? Claro que sí, las búsquedas acá, las puedes desarrollar, por este tipo de, despliegues. Natalie Milan, pregunta eso, Marcela, ya te respondí la pregunta, y vamos a ver ahorita, en la parte, interna, de la administración, cómo funciona. Muy bien, creo que mi conexión, está un poquito lenta. Vale, acá tenemos, una serie de reportes, fíjense, el sistema puede permitir, sacar todo tipo de reportes, por ejemplo, las estadísticas de evolución, con un solo clic, él puede generarte, este tipo, de resultados, ¿no? Miren aquí, de las estadísticas, por fechas, de los usuarios, con correo, sin correo, y los informes especiales, ¿no? Para importar o exportar los datos. Tendríamos ya que tener una llamada en detalle, para ver esto. Aquí tenemos, fíjense, el tema de fuera de línea, el tema de las actividades, el autoservicio, ¿no? El inventario, los sitios, el módulo de importar, había una pregunta de cómo importar los materiales, fíjense, en esta parte, el sistema permite, Alexandria nos permite, hacer la importación masiva, de, diferentes, módulos. Voy a cerrar un poco estas pestañas. Miren, entonces podemos cargar acá los usuarios, simplemente con, por ejemplo, seleccionar, materiales, ¿cierto? Un set de datos, de usuarios, y él cargaría los usuarios, los ítems de esta manera, y hacer todas estas importaciones, de manera muy rápida. Permítanme, les busco un archivo, general, que tiene un set de datos, para importación, como para que vean, el archivo, debe, presentarse, si ustedes se fijan, debe ser un archivo, plano, de texto plano, en donde permita, hacer la importación, de los materiales, como de esta manera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los ítems de la biblioteca, y hacer la carga, digamos, desde acá, el archivo, se procesa con las tablas, lógico, esta importación, se hace para, bibliotecas, que tengan datos en Excel, o datos, digamos, de, de tablas, pero si tienen materiales, digamos, historial, como lo tienen en sus servidores locales, se haría la carga, digamos, masiva. En esta parte, se hace el mapeo de esos datos, entonces, él identifica qué tablas tiene, y aquí se hace, por ejemplo, toda la identificación. Entonces, por ejemplo, el título del registro, uno buscaría, y haces todo el mapeo, de la búsqueda de los materiales, aquí subimos, y tenemos, el título, la manera, la forma, cómo podemos poner el registro, de acuerdo, para la carga. ¿Listo? Ese es un archivo plano. Sí, Ana, es un archivo plano. Lo mismo pasa con los usuarios, déjenme, aquí traemos un ejemplo, así general también, en usuarios, fíjate, acá, se carga el archivo, en texto plano, por algún motivo, no me lo deja mostrar, en pantalla, pero bueno, aquí se carga el archivo, en texto plano, y él identifica, esos datos planos, de tablas, y también se hace el mapeo, entonces, este archivo, por ejemplo, se puede cargar al inicio del semestre, al inicio del año, donde tengamos todos los usuarios, y fíjense que aquí, en esa parte, se hace el mapeo, ¿no? El mapeo de esos campos, entonces, está el título del registro, la regla, el autor, el resumen, el costo, los proveedores, los cargos, ah, subí otro que no era, pero si buscamos uno, usuarios, por ejemplo, este, lectores, miren, que nos funciona, el mapeo, aquí tenemos, lo que identifican, en esas columnas, todo esto que estoy mencionando, miren, apellidos, nombre, sexo, ciudad, entonces, venimos acá, ponemos el apellido, entonces, cambiamos los datos, apellido, nombre, root, o el número de identificación, se hace, digamos, todo lo que vamos viendo acá, está en el directorio, y está en esta parte, de herramientas, en todo el tema de importación, está toda la explicación, que acabamos de ver, todo está súper documentado, listo, muy bien, entonces, aquí como ven las diferentes opciones, miren los boletines, para las personas que hablábamos, del tema del video, ¿no? Es un archivo de plano en Excel, si Ana, se sube un archivo plano en Excel, que lo puedes exportar, de tu sistema académico, para ser cargado, en Alexandria, ¿no? Recuerden nuestro club de ciencia, y astronomía, miren, aquí podemos cambiar, la información, completamente, visual, entonces, yo puedo decirle, cámbienme este club de ciencia, club de ciencia, y la tierra, por ejemplo, ¿no? Muéstremelo, fíjense, en los años, ponerle notas, hola, este es el espacio, del club, de tal cosa, guardar, y él, inmediatamente, si volvemos a la parte, externa, donde está, acá, el explorer, ah, perdón, el buildings, esto es una función, extremadamente, muy bonita, muy, muy interesante, fíjense acá, perfecto, Ana, volvemos a esta parte, y si vamos a nuestro menú, miren acá, ya nos cambia, club de ciencia y la tierra, uy, muy bien, aquí tenemos los datos, miren, los datos, totalmente modificables, ¿no? Se pueden entrar, modificar, cambiar, agregar, por medio de todas estas herramientas, los buildings, las mapas, también, el diseño explorer, si ustedes se acuerdan, en la parte que vimos inicial, del diseño explorer, aquí podemos venir, tener filtros, entonces, si ustedes recuerdan, cuando entrábamos a, a, historia, pues si entramos a historia, miren, él nos puede, traer todos los datos, sí, y cambiar, todos estos datos, también, si entramos, cambiamos este de animales, vamos a ver, este de animales, cambiamoslo a español, animales, de la, animales, animal, animales, eh, animales, ¿sí? Guardar, y podemos cambiar, fíjense, por ejemplo, este de dinosaurios, lo vamos a ver, y cambiar, la acción, dinosaurios, muy visual, muy bonito, aquí tenemos, ya la parte externa, vamos al diseño explorer, y, podemos, tener acá, ese cambio, miren aquí, animales, creo que no lo tomó, no lo guardó, bueno, diseño explorer, guardar, copiar de panel, animales, debe haber hecho el cambio, de un lado eso, bien, animales, animals, dinosaurios, este sí lo tomó, algún cambio no le di, y aquí nos quedan los dinosaurios, y hacer esa construcción, de esas temáticas, por medio de este diseño explorer, también los mapas, creo que ya vamos, terminando, los mapas, miren acá, entonces cambiar el mapa, del colegio, y poder tomar, con solo reemplazar, aquí tomo otra imagen cualquiera, y reemplazo, y hago, los ajustes, a los que haya lugar, entonces, venimos, se buscan las imágenes, aquí tengo una imagen cualquiera, una portada, simplemente vienes, y reemplazas, deshaces, cambias, puedes cambiar las categorías, los nombres, y llevar esto, duplicar o eliminar, o agregar nuevos, por ejemplo, si tenemos acá la biblioteca, dividí, 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 y aquí poner los nombres, y igualmente, arrastrar las imágenes, totalmente acá, muy, muy, muy bonito, muy visual, muy autónomo, muy bien, las evaluaciones, entonces, también conocer las evaluaciones, de los materiales, y, en el catálogo, en esa parte de preferencias, tenemos, toda la información, relacionada, con, los usuarios, por ejemplo, el calendario, las políticas, tan bonito, por ejemplo, cambiar los sonidos, que no tenga yo que depender, de un informático, para venir a cambiar, miren, los sonidos de prestar, ah, bueno, quiero que suene diferente, o cuando el usuario vaya allá, y suene un saxofón, entonces, un bongo, muy, 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 muy bonito, interesante, es como un juego, te sorprende a la extranjería, con todas estas opciones, aquí, piensen los calendarios, entonces, por ejemplo, si, estamos en cierre, y solo abrimos el jueves, puedes venir, a tu calendario, los jueves y martes, bueno, entonces, aquí, vienes, y, tienes, los periodos, esta semana, no vamos, por temas de pandemia, y puedes guardar, y grabar, todas estas operaciones, ¿no? Está disponible, en todos los idiomas, las políticas, es donde tú puedes venir, a hacer los cambios, las políticas de usuarios, aquí, es donde se puede poner, fíjate la tabla, lo que me preguntabas, Barcelona, el ex, y entonces, cambiar los grados, en esta parte, hacer este tipo, de configuraciones, poner las imágenes, de los usuarios, poner los códigos de barra, como también, las políticas, de los ítems, de los préstamos, de esta manera, la correspondencia, la catalogación, toda la información, ¿no? Aquí, es donde podemos poner, los materiales de, poner otra categoría, entonces, poner videos, la pregunta de videos, biblioteca, grabaciones de video, y ahí, seleccionar esas categorías, para que el sistema, agrupe los videos, de esa manera, tan visual, los datos de circulación, entonces, también aquí, las cartas, configuración, de correos automáticos, los apartados, las reglas de circulación, todo es muy, muy visual, como lo ven, ¿no? y en políticas, si vemos, están las políticas, de préstamo, entonces, ¿qué pasa con un usuario, de elemental, cuántos títulos, se pueden llevar, tú puedes venir acá, y cambiar, cambiar autónomamente, también como los atrasos, y las políticas de atraso, ¿no? Bueno, como ven, pues es un vistazo, muy general, la Alexandria, podemos tener llamadas, ah, bueno, voy a responder, otras preguntas, a ver, ¿podemos hacer la búsqueda, por materia, todos los ítems, por materia determinada, claro que sí, Natalie, fíjate en la parte, acá, Natalie Millano, del catálogo, general, que vemos aquí, es posible, si tú te das cuenta, en esta lupa, vamos a ver, tengo muchas cosas abiertas, en esta parte, mira, podemos hacer la búsqueda, por programas de estudio, que veíamos en la configuración, en medio, poner acá, los libros electrónicos, los videos, y poner acá, los términos genéricos, ¿no? Pero también, es posible, buscar acá, por las materias, entonces, si buscamos acá, animals, nuevamente, fíjense, él buscaría, por las temáticas, de los materiales, que tengan, estos tipos de, búsquedas, ¿no? Esta es, tu respuesta, Natalie, muy bien, Natalie Millán, muy bien, perfecto, perfecto, Natalie, gracias, si el calendario, se cierra en la biblioteca, ¿pueden apartar los libros? Sí, Ana, es posible, se puede decir, si se cierra, ellos pueden apartar, aunque el sistema, Ana Sabeli pregunta, si tú pones, por ejemplo, en el calendario, un día que no se presta el sistema, identifica que ese día, lo corre el siguiente día, ¿no? del calendario, también, si no abres la biblioteca, la unidad de información, sábados o domingos, es posible configurarlo, Ana, muy bien, Cecilia Cáceres, ¿qué significa periodo, en ese calendario? es que el corte del, del mes, ¿no? para temas de estadísticas, como que si tú quieres hacer cortes los 15, los 20, tiene una función especial, este tipo Cecilia, ¿cómo cargar masivamente libros y usuarios, bajo un formato? Se deben subir todos los archivos, Daniel, ¿cómo lo viste? En esta parte de importación, vamos a ver acá, nos regresamos, al, al demo, vamos cerrando, a ver, acá, en herramientas, ¿no? Daniel, muy bien, vale, Natalie, tenemos el tema, de importar y exportar, ¿no? Entonces, fíjate, en importación, en las herramientas de importación, puedes cargar masivamente, los usuarios y los ítems, esto es de un poco de cuidado, porque si cargas dos veces, bueno, él permite cargar usuarios, fíjate, subir el archivo en texto plano, y hacer varias cosas, ¿no? Asignar políticas de una vez, asignar códigos de barra, reemplazar, ¿cierto? Reemplazar los estudiantes, y hacer todos estos tipos de cosas. Y también, si tú te das cuenta en ítems, es posible, por ejemplo, agregar copias, también con archivos planos, poder cargar la información, Daniel. Los archivos se suben en texto plano, ¿no? Y como ves, acá en la documentación, está, fíjate, les comparto el link, de, el panel de importación, donde está, por ejemplo, el mapa de los campos, les voy a compartir este, ahí pueden explorar, claro, si tú tienes la instalación local, pues, lo que hace Alexandria es tomar los archivos del servidor, y cargarlos para que queden las transacciones y demás, ¿no? Tomamos esos datos desde ahí. Y estos son los mapas de importación, importación de patrones, de textos, de grupos de circulación, allí está toda la documentación, Daniel. Perfecto, Natalie, muy bien. Marcela, ¿cuál es la última actualización? Esta es la última versión, versión 7, con todas estas novedades de Alexandria. Muy bien, Natalie. Ana, si quiero cargar los títulos nuevos, pero que los no los encuentren como disponible en una fecha particular, ¿se puede? Claro que sí, en las configuraciones, es posible crear una categoría, donde sea visible o no el ítem a los usuarios, ¿no? Eso también es configurable. A ver, buscar los títulos. Es que nos saca. Para ver esa opción. Cancelar. Aquí tenemos. Y fíjate, esta opcióncita que vemos acá, con un solo clic, le puedes poner clic o no mostrar en el catálogo Ana. Y también, si, por ejemplo, esto es también algo muy interesante, que les podría ayudar mucho en su labor. Tener el Excel de la compra de los materiales en, de ferias del libro, cargar los archivos, como vieron en la importación, y decirle que no se muestren en el catálogo, y ponerlos en una categoría, ¿no? Por ejemplo, acá, en la categoría, crear la categoría, de los ítems o de las copias. En las copias, poner las categorías que diga, por ejemplo, en proceso de revisión. Entonces, tú le dices no mostrar en el catálogo, ¿cierto, Ana? Le dices no mostrar en el catálogo. Y aquí, por ejemplo, en la política, ponerlo, la condición, poner, por ejemplo, libro en revisión, o libro nuevo, o libro en adquisición, y allí tener el control de esos préstamos. Esas categorías son totalmente funcionales para eso. Entonces, yo le pido al proveedor el libro, el listado de los títulos, vengo al sistema, y le hago la carga puntual del sistema. Bueno, creo que no hay más preguntas. Recuerden nuestros datos, y están totalmente invitados a nuestra presentación de Bundle, que tiene unas opciones muy interesantes, que va a presentar mi compañera Angie Serrano. Aquí tienen todos nuestros datos, en Colombia, en Centroamérica, todo el equipo de ITMS en región, la presentación de las personas de ventas de nuestro equipo, muchas personas para atenderlos, nuestra página web, recuerden visitar nuestra página web de ITMS Group. Allí podemos tener mucha información de novedades. Voy a compartirles la pantalla. Con todos nuestros productos de tecnología, de servicios, bueno, muchas cosas por descubrir y por compartirles. Estamos atentos para servirles. Muchas, muchas gracias, que estén muy bien. Un bonito día, y gracias al equipo de soporte. Muchas gracias. Hasta luego. Recuerden que queda presentado. grabada la presentación, les llegará su correo. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Estamos para servirles. Gracias, hasta luego. hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.